Guadalajara todos están alrededor mío muy fuerte digamos, pero Oribe es eso, Rolando Su Carrera ha pasado por diferentes retos entonces creo que la mejor forma de afrontarlos es con valentía, porque al final de cuentas cuando pones la valentía sobre todo y haces lo que más te gusta, vas a conseguir resultados importantes lo mejor no son muy clientes, pero si van a ser cosas exitosas para los que están alrededor cuando llegué lo dije mi primer equipo que me dio la oportunidad de probar a mí mismo que podía ser profesional fue Chivas entonces estoy muy agradecido esta es mi tercera etapa acá y estoy muy agradecido por que me vuelvan a tomar en cuenta para formar parte de su plantel y te sigue generando nervios el fútbol pero sobre todo esta nueva etapa en el Guadalajara más que nervios es emoción es el sentir que todavía puedo estar haciendo lo que me gusta disfrutando de lo que me gusta me emociona mucho el entrenar con mis compañeros el ver el potencial que tienen y lo que puedan alcanzar me emociona y te lo juro yo yo voy platicando y imaginándome lo que podría pasar siento que van a venir cosas muy buenas para el equipo es una emoción muy fuerte es una alegría muy grande y espero ya tener la oportunidad de poder jugar de poder colaborar el equipo para que consiga los resultados que quiera la última pregunta Uribe que lanza ZonaFood con cierta gililla pero tú sabrás bajar bien ese balón ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación en Chivas en torno a la aceptación del aficionado rojiblanco? mira la verdad es que desde que llegué a Guadalajara el tema de mi contratación la gente me ha recibido muy bien y no me queda más que agradecerle todo ese cariño que me han dado ese apoyo que me han hecho sentir entonces estoy muy agradecido si alguien que agradece mucho el apoyo de la gente a lo mejor no tienen tanto contacto conmigo pero las pocas personas que lo han tenido me han hecho saber que están contentos de que yo esté acá y eso para mi significa mucho el ver ahora la gente afuera esperando para una firma para una foto me hace sentirme orgulloso por todo lo que he hecho por todo lo que he pasado y me hace sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo que he puesto por tanto la realidad que sea entonces lo que le ves es alguien para de México para los mexicanos